Hola queridos amantes de los perfumes, hola y bienvenidos a Perfumes Quiero, mi nombre es Carolina y soy adicta a los perfumes y en el día de hoy os traigo la reseña de un perfumazo árabe, es un perfume bastante económico que trae calidad nicho entro en mi colección hace casi dos meses, sí, y me habéis pedido mucha reseña así que os hago caso hoy tenía que traer otro vídeo al canal, tenía que hacer la comparación de estos dos perfumes o el haul de Amazon este es el Replica by the Fireplace y este es uno de la Tafa, que son gemelitos o también el haul de Amazon, que tengo unos perfumes de Amazon locos que compré en las últimas semanas y que tengo que traer el haul, pero como me habéis pedido mucho la reseña de este perfume bueno, se ha colado este y hoy traigo la reseña de este perfume primero os voy a enseñar también mi aroma del día, que es el perfume que voy a reseñar que es Adnan Turati Purple dejadme en los comentarios cuál es vuestro aroma del día y si conocéis este perfume también dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto y bueno, vienen vídeos interesantes, sí que sí los próximos dos vídeos van a ser el haul de Amazon y la comparación de Replica by the Fireplace ya no se van a colar más perfumes delante de estos y si vosotros habéis llegado aquí por casualidad y os gusta lo que hago estáis interesados en asuntos perfumísticos pues por favor os invito a suscribirse, comparte, dale like, comenta porque para ti es absolutamente gratis, pero a mí me ayuda enormemente con el algoritmo de YouTube y os doy las gracias anticipadamente y bueno, no me enrollo más, vamos a pasar a la reseña del perfume bueno, primero os voy a enseñar el frasco el frasco viene así, este es el frasco y la tapa no hace clic, sino que se queda ahí encima o sea que si tú le das la vuelta la tapa se te va a caer y venía en este estuche con terciopelo de color violeta pagué menos de 40 dólares a 30 y... bueno, 39 creo con el IVA porque pillé un descuento de un 10 o un 12% el precio normalmente ronda alrededor de 40 dólares y bueno, lo compré porque me lo habéis sugerido muchísimo ha sido sugerencia de las suscriptoras y bueno, pues hubo hype con este perfume en la comunidad perfumística como hace unos meses y yo dije, bueno, lo quiero probar no tuve que comprar a ciegas y bueno, pues aquí lo tengo y os lo voy a reseñar y bueno vamos a hablar de las notas este perfume abre con frutos rojos cardamomo, pimienta negra sobre un corazón de jazmín y muchísima piña y una base de vainilla, patchouli y musgo y bueno os adelanto que es un perfume sofisticado es un perfume extremadamente denso es un perfume de calidad nicho es un ADN único a pesar de las notas que lleva que son pocas es un perfume sofisticadísimo no le pide nada a ningún perfume nicho de 200 dólares para arriba abre nada más atomizarlo este perfume abre con aquellos frutos rojos yo aquí noto una mezcla de groseas rojas mezcladas con fresa y con frambuesa potentísimo y especiadas con aquella nota de cardamomo de la apertura y la pimienta pero ¿qué pasa? enseguida surge el jazmín no llega a secarse y te llegan las notas de corazón que son el jazmín y la piña muy 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 dulce es una piña ajazminada pero dulce trae un ligero vibe es igual de sofisticado que baccarat rousse y trae un ligero vibe de baccarat rousse de aquella nube de azúcar que trae el baccarat rousse pero esta vez musgosa patchoulistica musgo con patchouli una nube de azúcar musgosa mezclada con patchouli ese es el vibe que trae es extremadamente sofisticado el perfume y bueno en cuanto se hace en la entrada triunfal el jazmín que es el típico jazmín que hay en Alien un jazmín bastante potente pero siempre va en la compañía de la piña pero luego te surge la vainilla de la base y te surge aquel patchouli y aquel musgo que le aporta un vibe amaderado terroso casi casi de tierra húmeda al perfume y todas esas frutas de la apertura y las notas especiales y el jazmín se envuelven están envueltas en una vainilla musgosa que digamos patchoulistica en este perfume las notas que llevan la voz cantante serían las frutas pero siempre especiadas mezcladas con aquella vainilla musgosa esas notas llevan la voz cantante el matiz de musgo es muy potente es un matiz y el matiz patchoulistico también pero a mí a mi nariz le parece que el musgo domina sobre la nota de patchouli en la base y bueno tenemos aquí frutas especiadas extremadamente dulces es casi azucaradas casi casi que te lleva por el camino del baccarat rus con aquella nube de azúcar que trae el baccarat rus pero es es musgoso es terroso es extremadamente amaderada la nube de azúcar y bueno en conjunto es un perfume que no es una comprativa segura no va a gustar a todas las narices es un perfume de calidad nicho es un perfume que trae un vibe de perfume caro que no puede con él es un perfume que trae un vibe de perfume sofisticado las notas están muy bien trabajadas muy bien mezcladas casi casi que va por el camino gótico y no creo que guste a todo el mundo es un perfume extremadamente complicado y sofisticado y por eso yo considero que no va a ser una comprativa segura porque aquel vibe dulce que trae este perfume por las frutas y especiado envuelto en aquel matiz musgoso como nube de azúcar musgosa no va a gustar a todo el mundo como el baccarat ruche tampoco gusta a todo el mundo o sea trae el mismo vibe dulce de nube de azúcar pero musgoso el perfume con lo cual pues no sería una comprativa segura es un perfume extremadamente especiado es un perfume extremadamente dulce pero un dulzor de unas frutas casi casi azucaradas pero siempre especiadas por aquella nota de cardamomo y de pimienta y se mezcla muy muy bien la nota de piña con los frutos rojos de la apertura se mezclan perfectamente es muy amaderado muy musgoso muy teroso pachulístico especiado luego como que en el secado como que se vuelve un poquitín chispeante pero por las notas por las notas por las frutas y por las notas especiadas pero sigue teniendo aquel vibe de nube de azúcar es el perfume de los contrastes es el perfume muy cameleónico de repente tú notas muchas frutas dulces de repente te viene aquel vibe de baccarat musgoso terroso casi casi de tierra húmeda no sé si habéis ido en el bosque y habéis olido el musgo pues aquel olor de musgo real pero dulce avainiado trae el perfume de repente tú notas las notas especiadas de repente bueno el musgo se nota todo el rato yo noto el musgo desde que tú lo atomizas hasta que se queda aras de piel y las frutas también unas frutas chispeantes casi casi crispy que digamos dulces como si llevara el azúcar tan dulce y bueno acompañadas de aquí el musgo y aquí las notas de base patchouli y vainilla un musgo avainiado es un perfume bestia en duración es un perfume bestia en proyección dura 7-8 horas en piel proyección alta abre potente no es nada alcohólico en la apertura como se notan aquellas frutas aquellos frutos rojos en la apertura pero parece que llevan azúcar por encima y notas especiadas pimienta y cardamomo y bueno aquí aquel vibe de nube de azúcar yo creo que lo trae la mezcla de frutos rojos con las notas especiadas y con el musgo de la base por ahí yo creo que le viene porque trae aquel vibe de amber root que trae el baccaratrush que le da aquel matiz de azúcar de nube de azúcar pues por ahí va el perfume pero con frutos rojos extremadamente especiado y envuelto en una vainilla fina musgosa es un perfume para narices entrenadas en ADN perfumísticos complicados para narices entrenadas en perfumes sofisticados en perfumes nicho es un perfume atrevido las mezclas el ADN del perfume es atrevido es denso si puede traer un vibe sexy incluso casi casi diría yo gótico a pesar de no llevar rosa que algún tipo de rosa van por el camino gótico a pesar de no llevar aquella nota de rosa casi casi que trae un vibe gótico y bueno es un perfume yo lo veo unisex justo por aquel vibe musgoso que comparte y aquel vibe de nube de azúcar que comparte con Baccarat Rouge pero bueno el perfume está listado como perfume de mujer con lo cual bueno sería un perfume de mujer aunque sí que yo lo veo pues bastante unisex por el vibe amaderrado teroso musgoso que traer y bueno si me gusta si me gusta pero aquel vibe musgoso como que me supera un poquito como que me parece que es demasiado marcante en este perfume y yo lo noto desde que se atomiza el perfume hasta que se queda aras de piel y bueno pues es un perfume que tiene calidad nicho es un perfume que tanto el frasco como el jugo como la presentación la pirámide olfativa la forma en la cual han mezclado las aromas las notas perfumísticas las aromas los ingredientes en este perfume te hace pensar que es un perfume de alta gama no un perfume de 40 dólares trae calidad nicho lo único que no me gusta es que el frasco la tapa no se queda fija y además es pesadísima vamos que la usas como arma blanca tan pesada yo pensé que mi perfume venía con defecto pero luego me habéis comentado que no que es así este perfume y bueno si te gustan los frutos rojos si te gustan las notas especialas si te gustan los amaderados terrosos musgosos lo vas a disfrutar pero ojo bajo mi punto de vista no es un perfume que se debe comprar a ciegas porque es demasiado sofisticado demasiado complicado demasiado complejo y un ADN perfumístico único que ha mezclado notas especiadas muchas frutas bomba de frutas dulces y notas amaderadas musgosas o pachulísticas y bueno lo vuelve un perfume único no sé si es clon de algún perfume de alta gama yo no tengo en mi colección ningún perfume que huela igual pero este es un perfume único y si tú quieres oler único y quieres tener un perfume en la colección que huela diferente este perfume es para ti yo no tengo ninguno que huelas así a lo mejor hay no conozco todos los perfumes que hay en la faz de la fiera pero yo en mi colección y perfumes comerciales que huelen así no vas a encontrar así que bueno sería pues una una compra para las amantes de los perfumes que quieren tener perfumes únicos en la colección Afnan Turati Purple una jueguita perfumística y aquí viene bueno aquí viene con un mensaje y bueno os voy a leer el mensaje está en inglés pero vamos a intentar traducirlo y os voy a leer el mensaje que pone y bueno pone lo siguiente una fragancia para una mujer extraordinaria que refleja una rica herencia resume clase ostentación y glamour es perfecta para que la lleve una mujer que no teme crear sensación y si es un perfume que ostenta glamour ostenta dinero es un perfume que crea sensación y es un perfume con un ADN único así que si queréis tener un perfume así en la colección os lo recomiendo pero si podéis probarlo antes porque no es para todas las narices y bueno hasta aquí el vídeo de hoy no me enrollo más muchísimas gracias por estar aquí por verme y nos vemos en el próximo vídeo besitos chao chao